Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Este es su espacio de entrevista El Salvador Today. Hoy es lunes 30 de julio del año 2018 y tenemos el enorme privilegio definitivamente de tener a un invitado de lujo, ¿verdad? A partir de ayer justamente cambia su historia política, se convierte en el candidato a vicepresidente por el partido Gana. Es el señor Félix Ulloa, a quien le damos la bienvenida. Muy amable por asistir a nuestro espacio de entrevistas. Gracias, un gran gusto por supuesto estar aquí con el programa y la audiencia de todos los que nos están sintonizando a esta hora. Perfecto. Antes de seguir la conversación con el señor Ulloa, vamos a un espacio con nuestro patrocinador. Este espacio es presentado gracias a Gentil Patrocinio de Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Gracias por continuar con nosotros. Como les decía hace unos segundos, tenemos al señor Félix Ulloa, abogado, analista político y ahora ya candidato en firme para optar a la vicepresidencia por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. ¿Cómo están esos ánimos, señor Ulloa? Pues muy altos, con mucha alegría, por supuesto, pero conscientes del desafío que hemos asumido. Seguros de que vamos acompañando a una candidatura que tiene todo el respaldo del partido que lo seleccionó, en este caso el partido Gana. Aprovecho para agradecer a las bases de Gana y a los dirigentes del partido que ayer en una muestra de confianza y de apoyo y acompañamiento le dieron su respaldo casi absoluto, 92% 91% de los votos varios expresados y eso pues redobla este compromiso. Nayib Bukele ha sido desde los últimos tres años que asumió la alcaldía de San Salvador, un ícono en la política nacional, un emblema para una nueva generación de políticos, políticos jóvenes. Un paradigma que ha roto viejos esquemas de la forma de ser política y de administrar la cosa pública y ese conjunto de cualidades y de circunstancias que lo rodean permite al Salvador en este momento abrir una nueva esperanza. Algo que ya sentíamos que se había perdido de nuevo porque cuando se terminaron los 20 años de un mismo partido, el partido Arena, gobernando desde la posguerra hasta 2009, significaba pues para el país la necesidad de una renovación. Y creímos que con la llegada del FMLN esa renovación iba a ser estructural, que se iban a cambiar viejas formas de acumulación de capital que solo favorecían a pequeñas élites, dejando al pueblo de la gran mayoría en una circunstancia en que nos toca difícil ganar el pan de cada día. Pero resultó que era más de lo mismo. Es decir, el FMLN no cambió ni el modelo de acumulación ni las formas estructurales en la economía y en la sociedad, sino que se acomodó a eso. Y el pueblo ha sentido esa desesperanza. Por eso es que vimos en una de las encuestas más serias que se hicieron en este país, que un 63% de la población decía que ya no quería que el FMLN siguiera gobernando. Porque estos 10 años habían sido suficientes pruebas para demostrar que con ellos no se cambiaba la situación en que nos había dejado Arena. Pero tampoco el 68% quería que Arena regresara. Entonces el mensaje era claro, necesitamos algo nuevo, una nueva visión, un nuevo proyecto y eso es lo que Nayib está representando para El Salvador. Bueno, en esta primera intervención ha tocado muchos aspectos. Me gustaría quizá empezar con el tema de las elecciones internas ayer. Usted dice que hay un voto de confianza de parte de las bases de Gana, en este caso. Sin embargo, hay dudas sobre el número de electores que acudieron o el número de personas, digamos, del partido que acudieron justamente al proceso de elección. Se habla, por ejemplo, revisando estadísticas para las elecciones pasadas, de las elecciones de marzo, Gana, cuando hizo sus elecciones internas para definir candidaturas a diputados y alcaldes, hablaba de un padrón interno de 10.000. Y se habla ahora que solamente han acudido unos 1.800, menos de 2.000. No, fueron más de 2.000. Pero es significativa. Es el 20%, digamos, del padrón total y la explicación no es complicada. Primero, fue un padrón, tú dices ya, que se usó para las elecciones anteriores. Entonces, no se depuró. El no depurarlo implica dos cosas. Que no se permitió que se incorporara nueva gente, porque si hubieran permitido que llegara nueva gente, por ejemplo, 10.000 miembros de Nuevas Ideas, el padrón hubiera subido a 20.000 y de eso hubiera tenido en ahí muchísimo más votos. Pero no se mantuvo el mismo padrón viejo. Segundo, de ese viejo padrón, muchos habían sido separados porque el partido los había colocado en los organismos electorales, en la JRB, donde se dice que no hay que estar afiliado. Y todavía no se habían borrado del padrón. O sea, era un padrón inflado, digamos, ¿no? Y la otra explicación es que una vez que Will Salgado, que era el otro candidato, anunció que ya no iba, entonces mucha de la gente que hubiera ido a votar por él, pues no llegó. Y mucha de la gente que estaba decidida a ir a votar por Nayib, pues lo dio por triunfador y eso hizo, pues que sin duda, eso pues bajara la participación. Y el último elemento, no se hizo en los departamentos, sino que se hizo en San Salvador. Entonces, traer la gente para votar cuando ya se dice, bueno, ya hay un candidato único y hay un ganador, pues no es ningún incentivo. Entonces, todos esos hechos, digamos, explican por qué fue tan baja la votación a un 20%, lo cual ni les legitima la candidatura de Nayib, ni mucho menos la vuelve ilegal, porque lo que dice el estatuto es que la persona se realiza con el 50%, más o menos los votos emitidos. Emitidos en el día de las elecciones internas. Y cree que, digamos, en verdad, esos problemas que se han advertido del padrón, la poca movilización de gente, en verdad es así, porque se habla muchísimo de que haya, se haya orquestado algo para favorecer al señor Nayib. Acuérdense que quien fue su principal detractor y en el último momento se retiró fue el señor Will Salgado, que hablaba sobre un chanchullo, utilizando literalmente la expresión que él dijo. Sí, pero aún él ha reconocido el triunfo, bueno, de San Miguel, que se esperaba, pues, que el departamento de él en la elección solo obtuvo dos votos. Eso indica, pues, que la gente que pudo haber ido a votar por él no vino. Entonces, eso ya te indica lo que te decía, la salida de un candidato y que el otro ya queda con la vía libre, hace que la participación disminuya. Pero yo creo que no, no, ni hubo chanchullo, ni hubo algo preparado para que Nayib ganara, sino que la gente que logró obtener el transporte para venir, bueno, de Gotera vinieron casi 200 personas y el 100% votó por Nayib. De Cabañas, movilizado por Lorenzo Rivas, pues, vino también la gente y el 100% votó por Nayib. Incluso de los 14 departamentos, solo un departamento fue donde Nayib no ganó, que era el de Santana, porque la mayoría, pues, votó por el candidato de vicepresidencia, que es el diputado de Santana. Pero de ahí todo fue una fiesta cívica. Al final de la jornada, el Tribunal Electoral Nacional hizo el escrutinio, salieron los votos para Nayib, los votos para Huil y los votos nulos. Hubieron una cantidad de votos nulos y unas abstenciones. Y ya con el acta final, pues, se dio a conocer. El presidente del partido inmediatamente apareció, pues, reconociendo los resultados. El propio diputado Gallegos, que en un momento estuvo también dudando sobre la legalidad de la inscripción, el apoyo que antes había dado, dijo él, al candidato Calleja, luego a Huil Sagrado, pues, ahora dijo, vengo a votar por la fórmula de Nayib. Sí, y dijo abiertamente. Lo dijo abiertamente. Eso es lo que te indica, pues, que ya cualquier fisura que se pudo haber dado, o contradicción, o cualquier tipo de conflicto interno, ya está superado. Esperamos que le pase lo mismo al partido Arena, porque ahí sí el conflicto todavía continúa. Es decir, no solo fue el caso de Gerardo Aguad, que salió a denunciar la candidatura de la vicepresidencia. O Carlos Hernández también habló. No, o sea, el Carlos Hernández, él dijo que se iba a ir del partido, sino que habrá una carta de los fundadores pidiendo de que no se haga la coalición con el PSN porque no están de acuerdo con esa candidatura a vicepresidencia. O sea, pues, estos incidentes se dan en los partidos y es bueno para una, digamos, un ejercicio de democracia de que hayan estas competencias para que se triunfe de manera democrática. O sea, lo importante, y ese es el llamado, es a que se respeten las reglas del juego y que se respeten los resultados para que ganemos todo. Gane el partido, gane la ciudadanía y gane la democracia. Ahora bien, este, digamos, el señor Rovira legitima justamente la elección, tanto del señor Bukele como el suyo. Este, digamos, no habría ningún problema ya internamente. O sea, se da al Tribunal Supremo Electoral los resultados y se queda en firme ya la fórmula. Hasta ahí no hay ningún problema. Es decir, se van a presentar ante el Tribunal Supremo Electoral la solicitud de inscripción de la fórmula con todos los atestados. Los atestados es, bueno, la afiliación que se hizo, la inscripción como candidato, las elecciones internas, los resultados de las internas, la resolución de cualquier incidente. Porque, por ejemplo, la renuncia que presentó Will Salgado se la hizo ya bastante tarde del día anterior y el Tribunal no tuvo oportunidad de conocerla. Por eso es que en la papeleta todavía aparecía la fórmula de él. Supongo que hoy van a conocer el incidente y van a fallar lo que corresponde en este caso. Ahora, siempre con el tema de la elección, o sea, surge también la inquietud contra quién compitió el señor Bukele. Al final fue casi una gratificación. No, no, porque mientras la renuncia no está aceptada, el candidato sigue firme, que es lo que pasó ayer. El Tribunal tendrá hoy que decidir qué hace con esa solicitud. Si la acepta, la declara ya extemporánea, tendrá que haber una resolución del Tribunal. Porque hay una solicitud de un candidato que, por supuesto, por presentarla casi a las nueve de la noche del sábado, pues no se podía resolver. Entonces se resuelve hoy, pero ayer, cuando estaba en la papeleta, era candidato, porque no está aceptada todavía su renuncia. Él solicita que se le acepte la renuncia. ¿Ante quién? Ante la autoridad electoral del partido. Esa autoridad tiene que pronunciarse sobre esa solicitud. Ahora bien, tenemos resultados ya en firme. Lo dio el colegio electoral del partido Gana. Lo ratifica el señor Rovira en una conferencia también. Y bueno, todos los personajes que salieron ayer justo en la jornada de la tarde. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con su candidato presidente? Dijeron que estaba enfermo. Sí, sí. Desafortunadamente, las presiones en las que ha estado sometido Nayib han sido presiones devastadoras. Puede ser no solo de tipo político, personal, es decir, ataques que para cualquier ser humano pueden afectar a la salud. Afortunadamente, no fue un síncope o un derrame, una cosa más seria, sino que fue un problema de estrés, pero que, según los médicos, ameritaba un ingreso al hospital para darle el tratamiento adecuado de reposo. Ya en tempranas horas de la noche se había recuperado bastante, tanto así que tuvo la oportunidad, bajo supervisión médica, por supuesto, de dar un mensaje de agradecimiento al partido, a las bases del partido y a los dirigentes del partido, por la oportunidad que le daban de competir con esa bandera. Y un mensaje a la Nación Saludreña. Esperemos que para el día de hoy esté ya recuperado y que los doctores le den el alto. Sí, escuchaba de las autoridades del partido que hace falta ya la presentación oficial de la fórmula. ¿Cuándo va a ser esto? Pues cuando Nayib ya esté en condiciones de salir, de que el médico lo autorice, y será pues un acto más que todo de carácter protocolario, porque ya las formalidades legales están. Es cuestión de que el Tribunal Electoral haga la certificación para elaborar los expedientes y esperar a que el Tribunal Supremo Electoral convoque a la presentación de candidatura, porque esto, según la ley, tiene que hacerse hasta que sea convocado a elecciones. No se puede hacer antes. Me preguntan por acá, me formulan una inquietud, dice, ¿por qué en la papeleta de inscripción, siempre con el tema de la inscripción, digo, en el tema de las elecciones internas, dice, ¿por qué en la papeleta de inscripción de Nayib hay varios colores de tinta, negro y azul? Dice, ¿fue transparente y en tiempo la inscripción? Preguntan por acá. Sí, sí, la inscripción se hizo unos minutos antes de que cerrara el plazo. Es decir, a las 11 y 25, porque es el momento en que llegue el notario para notarizar todos los documentos. Y perdón que lo interrumpa, pero ¿dónde fue? Porque el señor Salgado dijo que había tenido un vigilante que le mandaba videos cada cierto periodo de tiempo donde justamente él estaba grabando que ocurría. Y dijo que nunca llegaron a ustedes. Claro, es que no llegaron. No se hizo en el local del partido, se hizo en el local del CD. O sea, porque ahí estaban reunidos discutiendo todas las posibilidades. Recordate que Nayib iba a ser candidato del partido Cambio Democrático. Cuando ese día se le comunica la infame, porque no tenía otro acaso negativo, es decir, era un infame jurídico lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral de cancelarlo. Entonces, cuando ya se tiene la certeza, se convoca, es decir, Nayib, reunido con el CD, dicen, bueno, mira, ya está confirmado. Bueno, ya firmaron los cuatro magistrados, porque el doctor Cardoza no firmó, salvó su voto y razonó por qué no se debería cancelar a Cambio Democrático. Entonces, cuando ya dicen, mira, ya confirmaron que el partido está cancelado, les van a notificar mañana. Entonces, en ese momento se habla con la dirigencia de Gana, se reúnen ahí, toman las decisiones que toman, y a mí me llaman ya casi a las 11 de la noche. ¿Para qué llegué? ¿Y usted llegó? Yo llegué, claro, yo llegué de mi casa. Y me fui, es decir, la pregunta fue, la verdad es que cuando Nayib me llamó, me dijo, ya está, ya logramos un acuerdo con Gana. Ah, bueno, qué bien, te felicito. No, no, me dijo, te necesito que vengas. Ah, bueno, cómo no, le dije, déjame cambiarme, ya estaba en pijama, ya estaba acostado. Déjame cambiarme, salí en el carro, y dije, ¿para dónde voy? No sabía, y le dije, ¿para dónde voy? ¿A tu casa? ¿Están en tu casa? O en el local del partido de Gana, ¿a dónde? No, me dijo, veníte a Cambio Democrático. Ah, entonces entendí, me fui a Cambio Democrático, y ahí estaban, pues, personeros de Cambio Democrático. ¿Fue toda una coincidencia, una suerte? No, 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 coincidencia no, fue una... Fue algo planificado ya, yo sabían que... Fue una cosa de decisión tomada con... Y no perder la oportunidad. Exacto. O sea, era... De la competencia. Ahora, o no, es decir, eran como un parto, te agarran un parto, y si el niño se viene y estás en el bus, ahí sale. No te va a dar tiempo de llegar al hospital, es decir, no era una cosa como para decir, bueno, vamos a convocar, vamos a ir mañana al local. Ya no, a las 12 de la noche se les sigue el plazo. Sí. Entonces había que hacerlo en esas dos horas, y en esas dos horas se hizo, claro, primero, Will se asustó, porque lo que tú dices, él dijo, ahí no ha habido nada. Exacto. Y lo mismo dijo el diputado Gallego, es que dijo, no se ha hecho en la sede del partido, no ha habido nada. Sí. Y eso despertó algún tipo de aprehensiones que luego se aclararon, porque primero, no hay nada que diga que tienes que hacerlo en la sede, lo puede haber hecho en un hotel, con todas las cámaras y anunciarlo, o sea, no tendría por qué hacer en la sede. O lo pudiste haber hecho así como se hizo. O sea, tú hubieras querido, por ejemplo, cuando haces un parto, con lo planificado, que están los doctores, las enfermeras, el hospital, y de repente, en el bus, en el taxi, habéis hecho el bus. Entonces, esto es así. La política se mueve en renglones, a veces de atipicidad, como en este caso. Pero, no quiere decir que haya ni ilegalidad, ni mucho menos ilegitimidad. Todo se ha hecho dentro de los marcos legales, siguiendo los procedimientos. Por eso te digo, hubo que esperar a que llegara el notario, por eso se subió hasta las 11.25, pero la prueba está en que las fotos que se tomaron, el video que se tomó, que se subió a Twitter, ahí te marca, y no puedes alterar eso. No, pues, como dijo alguien, como dijo alguien, como dijo alguien, como dijo alguien, no, hicieron hasta las 10 de la mañana y le pusieron fecha anterior. Él le hablaba que justamente se había roto los plazos, o sea, que se había hecho de manera extemporánea. Pero cuando ya se dio cuenta de que todo era legal, dijo, bueno, usted me retiro. Yo creo que eso lo convenció, de ver que todo se había hecho legal, y que él no podía, porque mandó un escrito a la fiscalía. Él hizo muchas cosas asumiendo que todo había sido ilegal, que se había hecho fuera del tiempo, fuera del plazo, y que lo que se había hecho era cambiar las horas, como hacen muchos notarios, ¿no? Cambian las horas, la fecha, pero aquí no se podía, porque estaban las grabaciones y estaba subido al ciberespacio, y ahí no lo podés alterar. Perfecto, entonces todo está, digamos, a pesar de todas las críticas, todo está bastante bien en el proceso. Para mí hasta ahora no hay ninguna ilegalidad. Aunque ahora, retomando una expresión de un colega periodista, pues, estaban diciendo que justamente ahora el gana se ha convertido como en un partido taxi. En el sentido, digamos, de un poco peyorativo el término, pero igual, o sea, era como aprovecharse de, decía, la popularidad de un candidato posible, o sea, y que ahora se presta justamente para hacer ese tipo de situaciones. Lo mismo dijeron del CD, el taxito es chiquito y es un taxi más grande. Sí, pero en el caso de, yo le decía bromeando, bueno, ahí tomó un taxi, pues acaban la caricatura de un, de estar subiendo a un taxi tipo amarillo. Te diría, bueno, mejor, porque lo que hizo Carlos Calleja o Carmen Aida es tomar un bus, ¿verdad? Más grande, nada más que un bus que ya tiene mucho, está chocado, está todo deteriorado, el bus de arena o el bus del PCN. Es decir, uno puede hacerle, buscarle el lado jocoso de la política, porque lo mismo diría, ¿verdad? Es decir, aquí el PCN iba vacío, ¿verdad? Era un bus vacío y encontró una pasajera que estaba en la calle y la subió, ¿verdad? Porque ella no tiene ningún antecedente como el PCN y nada. Entonces, ¿cómo es que ella se, cómo conecta con el PCN, bueno? Aquí, o ella se subió a ese bus o el bus la recogió en la carretera. Y lo mismo lo de Calleja. Calleja no era miembro de arena, se afilió hoy para las primarias. O sea, que él no tomó un taxi, sino que tomó un tren y la otra tomó un bus. Y ahora, ¿y tomó un taxi? No, eso es lo que son. Es la parte anecdótica de la política. Pero, por cierto, ¿cuándo se afilió a ustedes? Esa misma noche. O sea, definitivamente fue expreso. Eso fue expreso. Eso sí es verdad. Eso es expreso. Claro. Súper expreso. Altamente expreso. En menos de 25 minutos estaba hecho todo. Ahora bien, dentro de todos estos días, o sea, en estos días justamente han surgido un montón de versiones. Y no sé hasta dónde están ciertas, y se las comento igual. O sea, por ejemplo, estaban hablando que lo del CD ya era algo preparado. O sea, ya era, pero termino la idea, ya era algo preparado en el sentido de que querían que Gana fuera el único que quedara con vida como opción para Bukele. Es tanto así. Se llegó a esa situación. Pero, ¿quién lo prepararía? Eso lo dijo un señor que renunció en último momento, ¿verdad?, para la candidatura. Entonces dijo que había algo que se estaba manejando desde muy, mucho tiempo atrás, en el sentido de irle como cerrando las posibilidades y orientar a Nayib hacia Gana. A que se fuera a ir. Es decir, en la teoría conspirativa todo cabe. Todo cabe. Pero eso quiere decir que quien hizo ese diseño, esa mente maestra, tenía la capacidad, primero, de controlar la sala de lo constitucional. Pero recordemos que la historia surge cuando la sala toma un caso por tres años que lo debió haber conocido en el 2015. La sala estaba obligada a resolver el caso del CD en noviembre del 2015, porque el tribunal le pasó la sentencia para que la sala la conociera y se pronunciara el 13 de octubre del 2015. Y la ley de procedimientos constitucionales solo le daba 15 días para que conociera. Y un máximo de 10 días de prórroga por si necesitaba tiempo adicional. O sea, 25 días. Si se la dieron el 13 de octubre, 25 días más tarde, estamos a mitad de noviembre. Ahí tenían ellos que resuelven. Al no resolver ese caso ya quedaba cerrado. ¿Y cómo es que lo vienen a sacar tres años después? Cuando ya el partido participó en elecciones, ya ganó un diputado. O sea, esa mente maestra que estaba llevando a que cancelaran al CD, porque le ordenan a los cuatro magistrados del tribunal, al del FMLN y al de la coalición Gana, coalición Arena, PCN, Democracia Salvadoreña, porque la... ¿PEDC también, ojo? No, pero el PDC no, 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 el magistrado del PDC no votó. La que votó fue la magistrada del PCN, la del de Arena y la otra que está vinculada a Democracia Salvadoreña. O sea, tres de ahí, más el del FMLN. O sea, esa mente maestra pudo manejar a los cinco diputados, magistrados de la sala, y manejar a los cuatro diputados del tribunal para llevar a Nayib a Gana. O sea, tiene que ser un poder superior. Pero puede existir. Y no tengo duda. Exacto. No tengo duda. Porque estas cosas no se mueven por sí solas. Claro. Y que creo que en el trasfondo también lo que era, lo que ustedes hablan, que se les fue obstaculizando la posibilidad. Entonces, como que todo fue llevándolo. Pero como que fue llevándose a otra cosa. Hasta que cayera ahí, ¿verdad? Exacto. O lo podemos interpretar. Le cerraron tanto todo que la única puerta abierta que estaba era esa. Que de suerte no se había cerrado. Y fíjate que un analista, un abogado, Francisco Bertrán Galindo, en otro programa de televisión, esa noche, esa misma noche, cuando estaban reunidos en el CD con Gana y Nayib, él estaba en ese programa de la noche. Y estaba diciendo, miren qué raro que la sentencia es hoy en la noche y Gana cierra hasta las 12 de la noche. Algo puede pasar. Y estaba pasando. Y se va a poder. Esta persona quizás está dentro de esa mente maestra que maneja todos los silos. Porque, ¿cómo sabía él de que se estaban dando antes de las 12 de la noche todos estos hechos? Entonces, pero, te digo, entonces es la parte especulativa y que le pone sabor a la política. O sea, sería muy bonito. Pero que tampoco, digamos, puede ser que exista. Y también puede ser todo coincidencia de hechos. Bueno. Aunque en política nada sucede por coincidencia. Todo es planificado. Y eso lo han enseñado los políticos de vieja de atrás. Sí, eso viene desde la época de Platón, Aristóteles, desde que se empezó a hablar de la democracia. Ahora bien, digamos, bueno, saltamos la parte de las elecciones internas y hay una cuestión que, digamos, le están criticando mucho al señor Bukele. Y es el hecho, digamos, que le recuerdan unas declaraciones dadas hace aproximadamente dos años en la Radio Nacional. donde él habla abiertamente que nunca con arena y nunca con gana. Porque su corazoncito, y lo dicen pequeñitos, así en diminutivo, no lo estoy diciendo yo, sino que dicen mi corazoncito está al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se explica justamente que dos años después echa el trasto, digamos, todo justamente a sus expresiones públicas? Yo creo que es eso, justamente eso. Porque el Will también decía mi corazoncito está a la derecha en uno de los tuits que mandó ayer o antier. Porque los políticos siempre tienen que dar mensajes de ese tipo. Yo creo que, sin dudar de que Nayib sigue teniendo ese pensamiento de izquierda, porque yo igual, yo soy un hombre que vengo de la izquierda y he estado de la izquierda toda mi vida. Pero como no es un proyecto ideológico el que se está construyendo, sino que es un proyecto político de gobernación, de gobernabilidad, de gobernanza, entonces no es las claves ideológicas las que definen el proyecto, sino las claves políticas y los acuerdos de gobernabilidad. Y solo para ponerte el ejemplo más reciente de este tipo de alianzas o coaliciones de signos ideológicos diferentes. Cuando Andrés López Obrador corrió para su primera candidatura presidencial, que yo estaba dirigiendo una misión electoral en México, iba por el PRD, un partido de izquierda que había sido una decisión del PRI. Se salió del PRI y se creó, Cuauhtémoc Cárdenas creó el PRD como un partido de izquierda porque el PRI ya se estaba derechizando. Era una gente de izquierda. No tuvo éxito, le hicieron el fraude, ganó Calderón del PAN, se volvió a presentar en 2012, pero en los conflictos internos del PRD él se salió y formó un movimiento. Sí, ámbito. El Morena, que era un movimiento de regeneración nacional, también con su formación de izquierda, porque el PRD ya estaba aliado con el PAN, que era el partido de derecho, entonces él dijo, no, ahora que acaba de ganar las elecciones, lo hace con un partido cualiado, con un partido evangélico, súper conservador, más de derecha que el PAN, y gente del PAN que se viene. Entonces hay coaliciones que no se caracterizan por ser coaliciones ideológicas, sino que son proyectos políticos. Yo creo que eso es lo que se ha visto en este caso. Nayib no está adoptando una ideología de derecha, por decir, está cambiando de ideología, sino que está haciendo un proyecto político en el cual el instrumento constitucional, no que sea el problema, que la constitución te obliga a estar afiliado a un partido. Entonces él tiene que estar en un partido, bueno, este es un partido de signo, como ellos mismos se definen, de centro-derecha. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre de centro-izquierda pueda ir ahí? Por eso, porque no es en base ideológica, no es en base política. Pero en este proceso, digamos, siempre continuando con esta linea de ideas, ¿no da usted cabida a la palabra oportunismo? Bueno, yo lo llamaba oportunidad, porque oportunismo es cuando tú vas en busca de una ventaja personal. Pero eso es... No, no, porque aquí lo que Nayib está diciendo es cómo el proyecto histórico que el país está pidiendo y que los sectores que se oponen a él están cerrando toda la puerta, ¿cómo lo colocamos? Entonces, la oportunidad es a través de gana. Es decir, es oportunidad. Oportunismo es estar ahí viendo qué sacás. O sea, me vas a dar un puesto, me vas a dar dinero o algo. Esa ganguería es lo que buscan los oportunistas. Pero en este caso, Nayib es un líder que tiene una oportunidad histórica, una, la única, la última, digamos, porque le cerraron las otras. Él no empezó queriendo ir con ganas. Empezó queriendo ir con su propio partido. Nueva idea. Se lo bloquearon. No lo han autorizado a pesar de haber cumplido todo. Luego tiene una opción de una alianza estratégica con el CD. Se la bloquean, lo cancelan al partido. Entonces le queda esta otra. Es decir, el oportunista es el que anda buscando cómo colarse y a dónde sacar ventajas personales. Ese es el oportunista. Pero el líder histórico que representa Nayib, al que le cierran todas las oportunidades, encuentra la última y dice esta. Entonces diferencia entre oportunidad y oportunismo. ¿Ansia de poder? Eso es lo que también dicen. Porque dicen, ¿y por qué no te esperaste? Porque está joven y el poder hacerlo. Madurar más políticamente. Y con tu ansia de poder. Mira, si algo hemos discutido con él es eso. Porque como dijo él, y está en su libro, yo por ahora le recomiendo lean el libro en allí. Porque él dice que está en París con su esposa de vacaciones y dice, bueno, yo aquí puedo vivir tranquilo, puedo abrir una empresa de las que tengo en El Salvador. O sea, llevar una vida tranquila y no estar allá en ese remolino, en esa pelea y constante. Pero, dice, siento el llamado del pueblo. Es decir, acuérdate que hay líderes que nacen y líderes que se hacen. Por ejemplo, tenés el caso de Carlos Calleja. Todos los días vas a leer en periódicos cuatro o cinco páginas dedicadas a él. Le hacen videos todos los días y en televisión y todo. Y no sube del 20%. No cuaja. Nayib, en ningún periódico habla de él y cuando hablan, hablan mal. Que los canales de televisión hablan de él y hablan mal. Es decir, todo es negativo. Y va a las encuestas, 70, 80% entonces dice, ¿cómo a este pueblo me le voy a esconder y me voy a ir a vivir a París tranquilo con mi esposa y mi familia? Entonces asume la responsabilidad del pueblo y eso es lo que se discutió esta vez. Bueno, Nayib, mira, tenete al 2024 si está joven y todo. Y cuando se hizo la consulta en la red, te puedo decir que, y las puedes leer todas, le digan, todas las opciones son válidas, todas, menos una, no competir. O sea, tenés que competir. Es decir, cuando la gente que te va a dar 200 mil firmas dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar? Si tenés una chance. O sea, no me digas que no tenés o que tenés todavía uno. Entonces es la presión, es el pedido, el llamado de la gente el que te hace ir. No es porque tú querés o porque es tu ambición personal. Porque si fuera tu ambición personal, bueno, dirías, bueno, sí, yo me puedo esperar si yo puedo. Pero es el ahora. ¿Y sabes por qué? Porque la gente ha visto y sabe y la gente olfatea. Si dejamos que vuelva Arena, porque el Frente ya dijeron está en las lonas, va a perder. Si no van a ir, Arena le gana el Frente 10 a 1. Con los ojos cerrados le gana el Frente no. Entonces, si vuelve Arena, no lo sacas en 25 años. Porque si va ahora que están en la oposición, han logrado mover todas estas instituciones cuando hay, imagínate en el poder, se van a sentar y vamos a tener un gobierno dictatorial, la dictadura perfecta, pues, porque no es la dictadura de los militares y de la guardia que nos llegaban a golpear y a masacrar, sino el poder institucional donde no van a poder sin ello. Entonces, ¿es dado la oportunidad hoy o no? Sobre eso quiero una pregunta, oyéndolo a usted, me surgió una duda, o sea, cuando ustedes dicen es el momento de competir, es el momento de competir, en algún momento flaqueó Bukele para lanzarse y fueron ustedes los que lo orientaron a mantenerse. No fue su hermano, dice él, en el libro, por eso yo recomiendo, lean el libro, dice, yo en un momento flaqueé, pues yo dije, bueno, cuando le expulsaron del frente, en ese momento dije él, bueno, se terminó, pues voy a esperar, vamos a hacer el partido, nueva idea, cuando empieza la presión allí, ¿por qué? Porque te vas a mirar si la gente, o sea, la gente lo que está diciendo es, qué bruto, el del frente, o sea, a quien están echando la culpa no es a vos, es al frente, por haberte expulsado, vos tenés la oportunidad, claro, eso fue en octubre del 2017, y ahí no se podían hacer partidos políticos porque el artículo 19 lo prohíbe, entonces él tuvo que esperar hasta marzo para hacer su propio partido, hasta el 11 de marzo, que habían pasado las elecciones, el 4 fueron, entonces, porque dice, y él, ¿por qué no empezó antes? ¿Por qué esperó tanto? Y si antes estaba en el frente, como iba a ser un partido de esta vez en el frente, lo echan en octubre, entonces él hace su partido cuando la ley se lo permite hacerlo, no cuando él quiere. Perdón, vamos a retomar este punto, pero me gustaría, me están compartiendo aquí una información que publicó el expresidente Mauricio Funes, y habla justamente sobre cosas que pudieron haber ocurrido, digamos, tanto en la inscripción como en la elección, dice, insisto, ¿por qué Will Salgado acepta retirarse de la contienda después que dijo que la inscripción de Nayib era fraudulenta? Tal como lo señalé antes, algo se negoció en todo este entuerto, tampoco gana, es uno de los que carga dados en una elección y se da una candidatura así nomás. ¿Qué te puedo comentar de eso? ¿Alguna opinión? ¿No da valor? No, no, no es que no le dé valor, lo que pasa es que, bueno, Mauricio Funes ha perdido mucha credibilidad desde que se ha ido y ahí no ha enfrentado aquí pues los cargos que se le señalan, porque si él está libre de cargo, debería estar aquí dando la batalla, pero aparte de que yo le crea o no le crea, el tema está que lo que él dice es especulación, dice, o sea, no está dando un dato diciendo, miren, yo sé esto o me han informado de esto o averigüen, él especula, dice, ¿y por qué él se retira? ¿Y el otro por qué carga o no carga los dados? o sea, no sé. Y le responde, Will Salgado, Mauricio, yo le garantizo que a mí lo único que gana me dio fue la espalda, esas prácticas que daban dinero en bolsas de jardín fue en presidencias anteriores. Le suplico, no insinúe cosas que no son verdad sobre mi persona. Ahí tiene la respuesta porque claro, lo está aludiendo a él, está como queriendo decir, este señor se retiró porque le dieron algún, algún, como decía, Paco Flores, un saquito o como decía el otro maletín negro. Recuerda que en el último escándalo, el supuesto, lo que ha filtrado la fiscalía, lo que ha dicho la fiscalía, que eran bolsas negras de jardín. Es que tenemos ya tres cosas sacos, maletineros y bolsas de basura. Exacto. Bueno, nosotros tomamos el punto y contrastemos, digamos, ya me explicó lo del padrón interno del partido grana y que por eso, digamos, podría justificarse que haya 1.800, menos de 2.000, digamos, personas que acudieron, pero, ¿no será también que haya una especie de desencanto, digamos, de la gente de Ghana? y se lo voy a preguntar en dos sentidos. Primero, de la gente de Ghana por no querer a Nayib, considerando lo que estaba vinculado del FMLN y quizá el señor Will Salgado tampoco era la mejor opción y está por el otro lado, digamos. O bueno, conteste mejor primero esa es una posibilidad totalmente legítima, como tú la planteas. Si es lo que está pasando te digo en Arena, es decir, la gran mayoría de las bases de Arena no está aceptando a la candidata a la vicepresidencia, ni siquiera al candidato a la presidencia, porque para ellos el candidato era Javier Simón y saben que con este candidato sí vamos a perder. Entonces, ahí son descontentos, eso es normal que se ve. Y es probable que en Ghana no quieran ver a Nayib porque dicen si este señor viene de tu partido, de Forani o lo que dijeron al principio, ¿no? Y el otro que se presentó pues no era un caballo ganador. Entonces, puede haber desencanto. Ahí no tengo ninguna opinión porque tendría que yo ser miembro de ese partido o estar con ellos para ver cuál es el sentimiento que hay y desgraciadamente no es así. Ahora, viéndolo desde afuera del partido, o sea, ¿cree que la gente en verdad va a seguir apoyando al señor Bukele? O sea, luego, digamos, de cambiar de estructura política con la cual se ha plegado. ¿Cree que en verdad va a seguir manteniendo los derechos? Yo creo que la prueba es el diputado Gallegos que estaba opuesto a la candidatura, que la estaba rechazando, pero dijo, bueno, ya una vez inscrito lo voy a apoyar. Porque yo dije, cuando no teníamos candidato, yo decía que apoyaba Callejas. Cuando ya tuvimos candidato, que era Will, dije que apoyaba a Will. Ahora que ni Will ni Callejas van a estar en la papeleta, sino que va a estar Nayib Bukele y en mi partido lo voy a apoyar. Yo creo que esa va a ser la actitud pragmática de los miembros de Gana al momento de ir a votar y ver su bandera y ver a Nayib lo van a votar más por lealtar con su partido que con Nayib, pero el voto va a estar ahí. Pero acuérdate que Nayib no estaba buscando el voto duro de Gana, que en la última elección creció. Gana tiene 300 mil votos. ¿Con cuántos iba el CD? Y ahí estaba él. 17 mil votos creo que sacó el CD. 20 mil ponerlo. Ni siquiera la décima parte de lo que tiene Gana. Sin embargo, Nayib, esa fue su opción. ¿Por qué? Porque no anda buscando los votos del partido. Él lo que está buscando es los votos de la población. La que lo apoya él es la población. Lo que pasa es que esa población, si él no está en un partido, no le puede dar el voto. Por eso es que lo que busca es el partido como instrumento para captar la votación popular que se va a expresar en febrero. En febrero del 3. Pero se ha insistido bastante en el hecho de que él maneja muy bien las redes sociales, el señor Bukele y su equipo logístico, o como quiera que él le llame. Y que es más una manifestación pública, más, digamos, popular, una especie de espectáculo que lo que en verdad podría sumar como votos válidos para él. ¿Es tanto así? O sea, usted ha tenido esa posibilidad de... Sí, yo lo he tenido, bueno, no yo, todo El Salvador la tuvo, porque decían los mismos hombres y ese es un fenómeno mediático. Mediático. Es una burbuja, son troles, y esa gente te mandó un tweet pero no voy a votar por vos. Cuando él dijo voy a reunir 200 mil firmas en tres días, todo el mundo se rieron de él, está loco. Bueno, los más serios en lista del grupo de... Porque hay un club de detractores de Nayib ya orquestado, Rubén Zamora, Villa Corta, los hermanos Amayoa, Roberto Rubio, Pablo Luger. Esos son los antinayibes. Ese es el club de detractores de Nayib. Pero bueno, incluso hicieron... Pero eso fue por el descontento... No, no, porque lo odian, porque no lo quieren, no sé, no sé cuál es el... Pero tiene que ver con la cancelación del partido. No, no, desde antes, desde que él apareció, decía, ¿y cuál es la nueva idea? No, miren, ese es un show, ese es farce, es circo. Y además, dijo uno de ellos, miren, fíjense cómo es de falso y de mentiroso Nayib y de farsante que dice que va a recoger 200 mil firmas en tres días. imposible, dijo, miren, y empezó a hacer cálculo. Si cada ciudadano se tarda tantos minutos en llenar la hoja y todo y en tres días son... ¿Cuántos son? 72 horas, ¿verdad? En tres días son 72 horas. En 72 horas necesita para recoger de esta firma 15 días, por lo menos. ¿Cuál fue la sorpresa? Se recogieron más de 200 mil firmas en 60 horas, porque no le trabajaron las 72. Aunque la jornada de trabajo era de 7 de la mañana a 7 de la noche, la gente era en las 10 de la noche, las 11 de la noche y no se iba y querían estar ahí. Bueno, la gente estaba agotada, los equipos, debajo de la lluvia, del sol, nadie los llevó, nadie los acarreó, nadie les pagó, la gente fue. Ahí está la firma, 200 mil. Bueno, se terminaron los libros y la gente decía no importa, vamos a firmar en una obra de papelón porque queremos que aparezcan nuestro nombre. Hay más de 5 mil firmas que por supuesto no tienen ningún valor jurídico porque el tribunal no sale los libros, pero es un valor moral, histórico. ¿Qué te quiere decir eso? Cuando vos ves que un pueblo sale sin que lo lleven, sin que lo acarreen, sin que lo empujen, sino porque quiere y se está ahí tres horas, cuatro horas haciendo fila sin esperar un vaso de agua ni un pedazo de galleta, de pan. ¿Qué te dice eso? Es que hay un compromiso de un pueblo. Es que ese es el fenómeno que estos políticos no alcanzan a ver y no lo entienden porque como están acostumbrados a que mira, mandame 5 buses de tal parte, mira, dale, ofrecerles el almuerzo y les vas a dar 5 dólares. Eso es lo que están acostumbrados a mover gente acarreada. Allí no se le dio un 5 a nadie y fueron más de 200 mil personas en 60 horas. ¿Dónde estaba la clave? En el uso de las tecnologías porque lo que Nayib hizo fue que antes de que se convocara a la gente a ir a votar, hizo una preinscripción en línea. O sea, la gente se inscribió a través de un software, había más de 150 mil gente ya inscrita que cuando llegaban ahí no era lo que pensaban estos políticos tradicionales. Ah, deme su DUI y la gente saca el DUI y vas a anotarlo y te vas a equivocar en el DUI. Eso ya estaba en una hoja capturada del registro electoral porque la gente solo cuando se preinscribió dio su DUI, su municipio y se hizo la captura automática. Cuando tú llegabas ahí te decía el 6 y el DUI y ya te salía la hoja impresa del printer, solo firmabas y ponías la huella y te ibas. Esa parte no la conocía. Claro, es que te digo y como tú no la conocías y sos periodista imagínate a esta gente que no sabe nada y andan hablando entonces por eso es que hay estos mitos y todas estas visiones porque no conocen simplemente repiten lo que oye yo te cuento la verdad porque estoy adentro pero esa verdad no te la cuenta miras el diario de hoy la prensa gráfica TCS que grandes medios reportaron eso uno callado y como que la gente sabía y estaba ahí porque la gente se fue a tomar video lo subían en Twitter y todo aquí estamos son las 11 de la noche en Metro Centro y estamos haciendo cola aquí está lloviendo en el Salvador del Mundo es decir las redes sociales es el pueblo no son los medios es el gran centro de comunicación no, no, él no es la gente porque él no maneja a todos estos 200 mil es la gente no, me refiero en el sentido de que emplea muy bien digamos las tecnologías el acceso con los el empleo ese cuando hizo ese software y empezó a anunciar por favor si tú quieres apoyar nuevas ideas regístrate acá regístrate acá y te vamos a avisar cuando vas a ir a firmar entonces cuando ya se dijo este fin de semana viernes, sábado y domingo se recogieron más de 200 mil todo se les cayó todo a esos políticos que habían hecho cálculo a mano porque tienen la visión vieja del pasado se les cayó y ahora que dijeron nada porque todavía hubieron algunos cuando él anunció a las 10 de la noche a las 10 de la noche del domingo en la plaza Morazán me informan que en este momento hemos llegado a las 200 mil firmas en este momento pero todavía ya había más por las que estaban llenándose porque los libros se habían agotado ya tenemos las 200 mil entonces salieron el día siguiente y dicen mentira es un farsante y como toda esa semana los libros se estuvieron organizando porque venían de todos los departamentos incluso se perdieron 30 libros entonces todo eso para llevarlo al tribunal durante toda esa semana dijeron ya ven es un mentiroso no ha presentado la firma porque no la recogió es mentira cuando se va el día 4 no el 10 de abril con todos los pick-up cargando las cajas y dice aquí están y el tribunal sabe que hizo había una señora que después la detectaron ahí que estaba todas las estaba declarando una la estaba mandando como 3 mil firmas no la otra señora el tribunal reconocía 176 mil quien ha hecho eso en este país y en ese tiempo tan récord y sin gastar los recursos que han gastado los otros partidos ese es el fenómeno que estamos viviendo y es Nayib no no es Nayib es el pueblo ¿entendés? porque ese es el otro sofisma que se está presentando en los medios es que Nayib quiere ser es la ambición de él es que él se cree un mesía es que él se cree es el salvador el mesiánico el salvador el caudil no es la gente es que la gente lo que pasa es que vos no estabas muy chiquito no habías nacido cuando aquí hubo un fenómeno parecido en los años 60-70 del ingeniero Napoleón Duarte la gente decía con Duarte aunque no me arte porque se paraba frente a la dictadura de los poderes de esa época la dictadura militar lo golpearon y todo lo exiliaron después que había ganado la elección secuestrado mutilado todo entonces pero ese hombre hasta ahí así yo te digo estudiaba en la universidad cuando él regresó de Venezuela creo que fue el 76 que hemos salido corriendo desde la universidad aquí en la 25 hasta el aeropuerto de Ilopango para ir a recibirlo y quien nos dio transporte quien nos dio agua nadie fuimos porque queríamos ir a recibirlo y de allá venimos caminando con él hasta la plaza libertad es decir la gente que no ha vivido esas experiencias no sabe que son fenómenos de los pueblos cuando están cansados ya de un régimen entonces aquí la gente está cansada de los dos partidos de la misma cosa de la misma corrupción de la misma entonces está queriendo algo nuevo y lo ha identificado a él entonces y Duarte no se hubiera quedado en Venezuela que estaba trabajando como ingeniero en una petrolera y todo ¿por qué regresó aquí? porque sentía que tenía un compromiso con el pueblo y ese pueblo lo fue a esperar al aeropuerto yo te digo yo fui y te puedo decir ¿con quién fuimos? con Roberto Turcios un conocido académico intelectual los dos hemos ido corriendo hasta allá y nos hemos venido acompañándolo a Duarte hasta la plaza libertad eso es son los fenómenos que hay que entender cuando los pueblos quieren y apoyan y ellos hacen a los líderes no los líderes se autoproclaman porque esos no funcionan ahí tienen a ese muchacho que lo quieren hacer líder y por más que le dan clases de español clases de oratoria lo vaquillan lo ponen no despega bueno ya vamos a empezar a hablar justamente que me dé sus valoraciones sobre los contendientes del señor Bukele no quiero que nos proyectemos en verdad bueno el escenario está casi montado ya todos tienen su fórmula presidencial el FMLN digamos con Hugo Martínez y la todavía diputada Karina Sosa arena pues al señor Calleja con y la coalición que hace digamos en este caso viene la señora Carmen Aida Lazo como la como la como la como la compañera de la fórmula usted con el señor Bukele verdad el PSD creo que también hizo sus elecciones internas y nombró también también lo hizo el partido Vamos con el señor Barahona verdad y no recuerdo el que va como acompañándole a la vice verdad el señor Ocampo me dicen que va verdad igual Oscar Ocampo creo que debe ser verdad bueno ya está casi el escenario o sea definitivamente son tres en este caso digamos los dos tradicionales los dos partidos grandes FMLN y Arena y ustedes digamos que son como la tercera que podrían estar moviendo lo que hasta ahora es la tercera fuerza y que a partir de febrero va a ser la primera fuerza bueno que bueno que sea tan optimista es que ya lo dicen las encuestas es que eso es justamente digamos cree que mueve ya se lo había preguntado anteriormente pero cree que mueve en verdad Nayib tanto arrastre porque hay hay votos emitidos en las elecciones presidenciales pasadas estamos hablando que un partido obtuvo 800 mil y el otro tuvo como 900 mil y más entonces pero ve son fuertes son continentes fuertes estamos hablando de los dos grandes o sea no no acordate en las elecciones pasadas no fue así no fue en las presidenciales ah si si no tenemos que ver con este temazo estamos hablando de las presidenciales o sea 2014 exacto 2014 entonces el FMLN tuvo casi casi el millón si no me equivoco entonces bueno ganó por 6 mil votos 7 mil votos si una cosa así pero cree que llega tanto ¿cree que Nayib es suficientemente fuerte para para restarle votos a tanto el FMLN ARENA desencantados lo que sea fíjate que más allá de lo que yo crea o lo que yo quisiera está lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo ha expresado pero te decía si tú revisas todas las encuestas todas las mediciones que se hacen todos los meses algunas las publican los periódicos otras no pero en todas Nayib tiene arriba del 70% de aprobación la que publica la prensa gráfica que no le es simpático ni le tiene mucho cariño a Nayib la que menos ha puesto la prensa es de 60% de aprobación o sea pues que si las elecciones fueran en ese día ganen primera vuelta a eso vamos ¿cree que llega a la...? bueno te digo las encuestas te reflejan la opinión en ese momento no sabemos que va a pasar de aquí a 6 meses en ese mes pueden pasar muchas cosas puede subir totalmente popularidad puede incluso ser inhabilitado porque acordate que todavía hay eso que tú decías al principio esa teoría conspirativa de sacarlo es decir puede haber algo puede llegar al tribunal se fueron electoral a los cuatro magistrados de esto a inhabilitar su candidatura y ellos se refirieron justamente a que esperen que no haya nada juro con el grana o sea porque gana está legalmente inscrito pero algo se pueden inventar acordate que si se inventaron eso para cancelar al CD que no tenían por qué hacerlo entonces algo pueden buscar y tal vez no a gana tal vez a él o no sé hay muchos riesgos todavía pero lo que sí estamos seguros y lo que estamos trabajando es en ir minimizando los riesgos y en ir superando los obstáculos y eso esperamos lograr hay un informe de probidad sobre el señor Bukele recuerda entonces tiene que justificar dos montos que rondan los dos como 800 mil si no me equivoco si pero no es de que él se robó un 5 no es de enriquecimiento ilícito sino ahí le dijeron que no ha pagado impuestos en algunas cosas eso iba justamente nosotros en el periódico nos dimos cuenta acuérdense que uno mantiene sus fuentes digamos entre las diferentes instituciones y ellos justamente nos hablaron sobre ese informe de probidad y resulta curioso digamos que casi todos los informes recientes digamos los casos recientes desde el año pasado hasta acá todo lo que envía probidad a corte plena generalmente corte plena va a juicio civil juicio civil juicio civil y juicio civil en el caso del señor Bukele ocurrió completamente no fue al revés fíjate porque mandan probidad ahí no van a juicio civil solo mandaron al juicio civil a Funes a SACA y al diputado que ahí los demás los han limpiado el de Anabirma los limpiaron no está pendiente ya habló uno de los magistrados recientemente que en estos días salía supuestamente sí pero ya salió que no va la elección era bueno y el punto es que va a la fiscalía pero pero no va por el requisimiento ilícito no no por eso lo digo pero el punto es que nosotros publicamos esa información justamente hace como tres o cuatro meses y ya mismo en ese mismo momento ya hablaban de cómo iba a ser la salida de Bukele o sea que le iban a hacer nada más pagar impuestos en Hacienda si es como que todo si fuera cierto que lo debe porque dice que no que no lo debe se supone que el argumento es una posible herencia recibida sí por eso pero es una casa dice él y que se pagaron los impuestos de alcabar o sea lo de transferencia viene y no de donación de un hijo o un padre o algo así pero es una cosa de carácter tributario patrimonial nada más que se paga y se acaba en la historia el tema no el tema era si lo mandaban a a a ahí sí porque ahí por por 100 dólares que se hubiera apropiado el tema no era que los iba a devolver el tema es que lo inhabilita 10 años eso es lo que andaban buscando inhabilitar ahora la pregunta volvería ya deduciendo lo que usted me expone o sea que ese proceso entonces ya está limpio no tiene problema hasta ese nivel ya pasó ya no es un objetivo hemos ido sorteando obstáculo por obstáculo porque le van poniendo una cosa la supera le ponen otra la supera y así va pues una carrera de obstáculo ahorita acaba de pasar el obstáculo de la filiación partidaria vamos a ver cuál sale más adelante no tenga duda va a salir algo y usted que decía que no creía mucho en las conspiraciones y ahora está retomando o sea bueno no se deja de creer no 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 yo digo que no creía que hubiera esa mano esa mente maestra que hace la conspiración y que mueve la sala mueve el tribunal mueve la fiscalía mueve la corte plena mueve o sea tiene que ser un superpoder ¿verdad? pero como te digo yo creo en el superpoder del pueblo porque ese superpoder si está haciendo eso y sigue jugando a querer sacar a nadie y a a violentar la democracia que tanto nos ha costado este poder del pueblo tiene que tiene que pronunciarse también y a la gente se ha pronunciado lo que pasa es que lo ha hecho en las redes pues la gente quería salir a las calles si eso no no eso es mi pregunta o sea incluso hay expresiones muy beligerantes o sea en el sentido de tomar armas o sea yo no sé que hace como sorprendido claro es que es que hay gente indignada lo que pasa es que en ahí les digo no miren cálmese no no yo voy a buscar todavía y date bien todavía hay soluciones institucionales y fue esta la de ayer pero si más adelante ya un mes antes de la elección lo sacan que creen que va a ser la gente no tengo ni idea exacto ese es el riesgo y eso es lo que los poderes que están haciendo eso deben de saber pero esperemos que no haya caos pues esperemos pero eso va a depender de eso que mueven esos hilos que nadie mira eso es lo que llaman los poderes fácticos ahora lo que le dije yo que quedamos pendientes ya hablando sobre contendientes concretos valoraciones concretas Hugo Martínez cree que es suficientemente fuerte mira Hugo es un excelente candidato es un excelente es decir ha sido quizás el mejor canciller que hemos tenido en los últimos tiempos brillante probo capaz todas las cualidades que le puede dar tú a una persona para ponerla de presidente de busco de eso que en la elección posiblemente sea una segunda vuelta entonces sería usted dice Nayib y Hugo no no por una razón porque el partido que lo lleva está golpeado o sea es como poder decir este es el mejor piloto pero en la carrera lleva el peor carro o sea va en un carro chocado con las llantas desinfladas sin gasolina en cambio tenés el otro que es un pésimo piloto muchacho este Calleja que no tiene ninguna capacitación jamás jamás ha tenido un papel en la vida pública aquí ni de regidor ni de alcalde ni de diputado de nada y de repente quiere manejar el país de la presidencia es decir solo porque tiene dinero y porque mi papá quiere que yo sea presidente es decir pero tiene un Ferrari tiene un gran carro sin alusiones de ningún tipo histórico sin alusiones de ningún tipo histórico tiene un Lamborghini exacto mejor no vaya a ser o tiene una Hammer ahí y baja el otro es un excelente piloto pero tiene un carrito desinflada las llantas y con la gasolina escasa el otro tiene una Hammer y todo pero no sabe si la puede manejar y tenés una Jeep que tiene o por lo menos ahora antes no tenía el carro porque había agarrado casi una moto una bicicleta que era el cambio pero hoy tiene un carro ya más o menos no no el Lamborghini pero tampoco un carro desinflado digamos un vehículo apto para la carrera y él como piloto tiene todas las credenciales porque ya viene del sector privado de ser un empresario exitoso con sus enredes desde los 18 años o sea pues que conoce el mercado el sector privado la vida empresarial y como funcionario público de administrar dos municipalidades una chiquita casi desconocida que cuando él llegó la convirtió en un pueblo de desarrollo no tan pequeña el municipio es grande Nuevo Cuscatlán pero yo ni sabía que existía antes que estuvieron allí todo el mundo hablaba de Antiguo Cuscatlán pero Nuevo Cuscatlán bueno cuando él llegó fíjate cuando él llegó no había agua en las casas le daban 15 45 minutos a la semana y él dejó un municipio con agua para toda la comunidad bueno un municipio pequeño pero luego viene a gobernar la ciudad capital o sea la digamos la ciudad más grande del país con presupuesto un punto millonario un punto 5 millones de personas está recibiendo y como dejo aunque lo quieran invisibilizar si vas al centro de la capital no puedes dejar de ver la obra que ha dejado ahí no puedes dejar de ver bueno y no es la parte digamos de recuperación del centro histórico de la belleza de nuestra capital que estaba oscura y escondida bajo todo ese montón de podredumbre que había ahí de rentas callejeras maleantes todo no no la limpia solo en eso sino que la deja expuesta a los monumentos que antes la gente ni los conocía pero además dejó un ballet dejó una sinfónica dejó beca una obra por día y todos los proyectos que pudo haber desarrollado los tres mercados que no lo dejaron hacer pero que ya están prácticamente ya para desarrollarse es decir te deja una obra más físicamente visible la puedes medir entonces tenés un candidato que tiene experiencia de administración pública experiencia de manejo de empresa en el sector privado y un vehículo más o menos capaz de llegar a la carrera entonces aquí ¿quién puede ganar la carrera? bueno hay muchos más contendientes pero si quieres esos tres son los que tienen dejamos de contar hasta aquí bueno perfecto me informan que ya se nos ha agotado el tiempo se tiene una agenda súper apretada y antes de retirarse por favor un último mensaje a nuestras audiencias bueno como saben ustedes estamos en este proyecto histórico digo yo de acompañar a Nayib Bukele en una nueva aventura en la cual todos los sueños que hemos tenido los demócratas de este país es posible que sea en realidad salir de la polarización en la que hemos estado atrapados con dos partidos uno gobernando 20 años otro gobernando 10 años y miren donde estamos después de 20 años de arena después de 10 años de la FMLN ¿dónde está El Salvador? es decir ¿dónde está el tema de seguridad de violencia pobreza migración forzada? es decir eso ese es este país la esperanza de salir de él ya no está en ninguna de esas dos fuerzas porque lo que llamo yo el juego suma cero que es un juego perverso es el que se ha jugado en el país todo lo que hace el FMLN arena no lo acepta y todo lo que dice arena el FMLN no lo acepta o sea ese juego de todo lo que tú ganas yo lo pierdo y lo que yo pierdo tú lo ganas es lo que nos ha mantenido en esta polarización y no nos ha dejado crecer económicamente ni desarrollarnos socialmente ni de consolidar nuestra democracia este es el momento de una nueva opción una nueva propuesta y en la que estamos en el proceso de construcción bajo el liderazgo de Nayib pero no es una genialidad de iluminados de académicos de profesionales experimentados no esto va a ser una oportunidad de que todo el pueblo participe en pocos días van a recibir ustedes igual que recibieron la forma el formulario para registrarse en línea y poder ir a dar su firma y en tres días recoger 200 mil ahora tenemos y estamos preparando ya y va a salir otro programa en el cual todos ustedes todos los que tengan cualquier dispositivo un teléfono una tablet una laptop una computadora van a poder entrar al programa van a poder mandar sus propuestas sus ideas desde las más geniales hasta la que se les ocurrió cuando estaban en el baño todas son bienvenidas porque el programa tiene y tiene el formato para poder irlas clasificando si son de carácter económico social de seguridad culturales de política exterior de lo que sea es decir ahí va a haber un trabajo de depuración manden lo que sea lo que se le ocurra nosotros lo vamos a procesar se le va a tomar en cuenta se va a procesar y están ya los equipos de cada una de las áreas de todas las 18 meses de trabajo para ir recogiendo todo lo que nos diga usted el pueblo salvadoreño todo nadie se va a quedar sin opinar en esta jornada de construcción de la nueva propuesta no es la propuesta de Nayib no es la propuesta de Gana no es la propuesta de un grupo de sabios va a ser la propuesta del pueblo lo que el pueblo quiere lo que vamos a hacer nosotros es trabajar lo que ustedes digan darle forma elaborarlo y presentarlo como el plan de gobierno de Nayib muchas gracias perfecto la mejor de las suertes y don Félix me atrevo casi aquí a comprometerlo frente a nuestras audiencias en que la próxima entrevista esté junto con su compañero de fórmula el señor Nayib Bukele y los dos ya vengan a hablar justamente como han avanzado en este camino para las elecciones de febrero próximo esperemos que así sea mucho gusto muchísimas gracias por su atención a ustedes les agradecemos muchísimo la sintonía son exactamente las 9 o 2 de la mañana como ustedes hemos tenido ya digamos cambia su perfil ya no es solo analista político abogado digamos notario entiendo también sino que también ahora es el candidato en firme por la vicepresidencia de la gran alianza por la unidad nacional gana el señor Félix Ulloa muchísimas gracias por su atención nos vemos en la próxima